Bienvenidos chicos y chicas, chicas y chicos de youtube Un nuevo video de Sea of Star, continuamos Seguimos con un mar de estrellas Y avanzamos esta vez ya para irnos por la derecha Y salir de esta cueva Vale, entonces Aquí creo que no había nada más No sé si por aquí abajo habrá algo No tiene pinta, pues vamos Estaremos en el mapa mundi Ahora después Las cosas empiezan a verse Estoy deseando ver de lo que son capaces estos dos Deseoso y también impaciente Esperemos por ahora Tres, ya sabes que hacer Vale, pues a ver Vale, tenemos un lago En el lado izquierdo Lago brillo sol Vamos para allá Lago brillo sol Va a ser nuestra ubicación de hoy Y no sé si haremos algo más Pero en principio Lago brillo sol seguro Y veremos a ver si hacemos Algo más o qué A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? No parece que haya mucho A ver si me deja esto Vale Vale, vamos a pescar Es el primer lago Que tenía algunas mejorillas Buscas algo en concreto Bueno No es que podemos comprar Gran cosa Pero bueno Tiene algunas cosillas Cebolla Patatas, cereales Lechuga Esto que es lo mismo Bueno Y esto nos mejora algo Nos da para Seis No nos da para todo Pero Técnicamente esta vara Es mejor Así que Vale Y esto te la vendiendo por 5 Y así me puedo comprar la espada Me la equipo Y te vendrá esa Perfecto Hemos actualizado un poquito el equipo Vale La pesca ¿Cómo va el rollo de la pesca este? Aquí tenemos dos figuras Vale A ver Tendremos que lanzar la X Para lanzar la línea Vale Vale Lo tendremos que mantener El pez en el área azul Para atraparlo Vale Y cuando salte El botón de acción Para aturdirlo Vale Vale Y vamos a pescar Los dos peces Básicamente Que son Los que hay aquí Vale 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 Aturdido Vamos a intentar Que se meta En la parte izquierda O sea En la parte central Del azul ¿Vale? En la parte azul Más centrado Listo Vale Una trucha Lunar Hacemos dos filetes Vale Vale Nos tuneamos Vale Stuneado Y otra trucha A ver A ver si pesco El otro pez Que es diferente Que creo que es este Cuidado con Darle fuera De la zona azul Vale Ahí está Un carabela portuguesa Creo que ya lo tenemos Todo ¿No? Trucha lunar Y carabela portuguesa Perfecto Las dos cacturas Son bastante sencillos Vale Ahora Vamos a ir Nadando Hacia el norte Porque ya hemos pescado Los dos tipos Así que ya no me interesa Tampoco Pescar por pescar Y vamos a coger Del picnic Las Cinco lácteos Vale Nos vamos a ir Al mapamundi De nuevo Y ya hemos terminado Con lo que queríamos hacer Y vamos a seguir Por la montaña El santuario De solstizo Camino Camino de montaña Y luego aquí tenemos Santuario de solsticio El santuario de solsticio A la derecha No tiene nada Para nosotros Así que Pasamos de él Ah Por cierto Podríamos generar Todos los peces que quisiéramos Entrando y saliendo O sea que Vale Y también La caverna prohibida Para hacer más Más enemigos Si quisiéramos Vamos a ascender A la montaña Pues Camino a la montaña Vale Estupendo Hemos llegado Al camino de montaña Por ahora todo bien Con que el ancestro De la niebla Vive por aquí ¿No? Que creo que este Era donde habíamos Empezado el juego Sí Como empezamos En esa zona Sí De verdad Espero que tengamos ocasión De volver a Cuna Luna Después de esto Y si nos envían De una misión De inmediato Ya No sé Ojalá que Al estuviera aquí Un poco de mermelada De sauce celestial Nos vendría de perlas Con este espantoso Ya te digo Em Mermelada De sauce celestial Anda mira El tuerto Tengo un poco Aquí mismo chicos Y también he recogido Setas Vais a flipar Con la suba Que voy a preparar Ah Y encontré Unas hierbas En la caverna Prohibida Que le van a venir Genial Gal ¿Qué? No pensaríais en serio Que os iba a dejar No pensaríais en serio Que os iba a dejar Emprender una ventura Sin vino Gal El tuerto Gracias a nosotros Ah Que alegría veros A los dos otra vez Pero si estáis mazados Oye ¿Por qué no apareciste Cuando nos marchamos? ¿Estás de broma? ¿No pisasteis? En cuanto me enteré De que todos Se estaban reuniendo Fui a nuestro Escondida por mis cosas Pero es más justice Muy rápido Estoy súper emocionado Con este viaje Y estoy puestísimo En temas de supervivencia Pescar Recolectar Cocinar Y ¿Qué pasa? En realidad No puedes venir con nosotros Solo queríamos de pedirnos Ahora estamos de servicio Y es bastante peligroso No lo decís en serio Dijimos que nos marcharíamos juntos Después de vuestro entrenamiento Nada más Me he pasado todos estos años Entrenando en nuestra huevita Estoy preparado A ver Aunque no tenga poderes especiales Como vosotros Soy de complexión fuerte Y me he estado preparando Y veo la mitad de vosotros Pero bueno Aquí tengo mi escudo Seré un luchador defensivo No Un cocinero guerrero Ah sí Lo que yo te diga Y también he estado leyendo mucho La mayoría de los monstruos A los que os enfrentéis No serán Esbirros del Fleshmancer Así que cualquiera Puede luchar contra ellos ¿Seguro de eso? ¿Estás seguro? Por supuesto Todavía no habéis visto ninguna Que no No, pero Me haré a un lado Cuando sea necesario Tranquilos Además no podéis recorrer El mundo a base de sandwiches ¿En qué estabais pensando? Eso ya ¿Veis? Me necesitáis Vosotros haced vuestras cosas De guerreros de solsticio Y os llenaré el estómago Tenemos nuestro cocinero particular Gal ¿Trato hecho? Vale Trato hecho Ay, qué alegría Esto es una pasada Ja, ja Vale Pondré el hervidor Tenemos que ponernos al día Pues ya tenemos uno más En el equipo Gal Vale Vale Al parecer después de reunirnos Con ese ancestro de la nibla Podremos usar magia Si no usar magia Y nos enviarán en una misión Eso es lo que nos dijimos Supongo que el último paso Del entrenamiento Se encontrar nuestro propio camino Nuestra primera tarea Es llegar a la isla espectral A tiempo para el siguiente eclipse Caray, eso es mucho Pero vuestros poderes Parecen estupendos Estoy deshaciendo verlos en acción ¿Y tú qué gal? Oh, a decir verdad No hay mucho que contar Lo único que hice Fue entrenar y aprender habilidades Que pensé que serían útiles Cada día esperaba veros salir Menos mal Que nadie me dijo Que tardaríais diez años Si nosotros también Te echamos de menos Nos gustó que estuviéramos juntos Y que tú tuvieras que esperar solo Bueno, ahora estamos juntos Así que ya no importa Estoy deseando explorar el mundo Quiero probarlo todo Por cierto Esta sopa está de vicio ¿Verdad? ¿Cuántas provisión has traído? Las suficientes Por unas cuantas comidas Es mejor viajar ligeros Y hay ingredientes Por todas partes Y sabes buscar Y quién sabe Qué encontraremos Eso también es parte de la aventura ¿Por qué no pruebas Todo ahora, Valir? Vayas ese arbusto de ahí Está lleno de vallas jugosas Solo tienes que cogerlas Vale Vale, pues vamos a buscar Las vallas Ahora, ya tengo las vallas Y ahora fogata de nuevo Ahora haremos mermelada Con las vallas que has recogido Solo interactúa con la hoguera Y prepárate para cocinar La hoguera nos hace sentir A gusto y calentitos Vale, pues Yo sé Vale, pues Cocinar Mantenemos Mermelada de valla La hoguera nos hace sentir A gusto y calentitos Ahora descansamos ¿Ves? Se te da de maravilla Dejaremos la mermelada Para más adelante Cuando necesitemos curarnos Gracias por los consejos Seguro que nos vienen bien No hay de qué No sé vosotros Pero yo me iría a dormir Yo también Y mirando las estrellas Nada menos Ya me está gustando esta vida Me alegro mucho De que estés aquí Gal Me lo has quitado de la boca Yo también, chicos No querría estar En ningún otro lugar Pues buenas noches Bueno, días Nos ponemos en marcha Estoy deseando ver Cómo es ese ancestro De la niebla Debería estar justo arriba Sigamos combinando Vale Podemos combinar nosotros Y tenemos el primer Cortina safe Vamos a guardar aquí Senderos en la niebla Vale Espérate Voy a pelear Porque si luego Tenemos que Que entrenar o algo Vale Este era cortante No No le he dado A quien quería Vale Tú Yo voy a pinchar Siempre se me atraganta Tío Vale 24 puntitos Experiencia Vale Recogemos el cofrecico Con un abaco Vale Vale Y esto nos dirá Los HP de la gente Así que Está bien Está bien De momento It's fine Vale Vamos a salir de aquí Y ahora tenemos Una pared Y Bajamos la escalerilla De una patada Y tenemos Papas y granos Vale Y esto Tenemos aquí Otro atajo De vuelta A la entrada Vale Ahora Podríamos Levear y tal Pero Tampoco es necesario Tío Con los chetados Que estamos No nos hace Tampoco Mucha falta Vamos Aunque bueno Podemos Poder a ver Cuántos Cuánta experiencia Nos dan Si nos dan Si nos dan Poquita Vamos a probar Simplemente Por el hecho De De ver Como De ver Cuánta experiencia Nos tiran Si nos tiran Poca experiencia Seguimos Si no Continuamos Supongo que esto Es para conectar No No hay mucho enemigo No No es que haya Muchos enemigos En la caverna Esto era para bajar Supongo que los enemigos Salen por aquí ¿No? A ver Eh Me he puesto para ver La HP Y yo no veo Ningún HP Por ningún lado Pero Muy bien Ah vale Que tú Que tú eres corte Es como todas Tío Ahora sí Vale Ahora lo veo arriba PV7 Vale Y 16 Vale Chachi Chachi Bueno Bajan relativamente Rápido Supongo que Para subir Al nivel Tendríamos que entrar Centrar Y pelear Todo el rato ¿No? Ah pues no No están aquí Pues si no están No sé Como vamos a subir De nivel Si no Vamos a dar un vistacillo No han dado mal No han dado mal de experiencia Pero tampoco Es que hay una gran cantidad De experiencia Un coño Esto no lo había hecho yo Así Aquí Vale O sea que tú Eres la golpeante Y el otro La voltante Se me hace raro Pero sí Tiene sentido Supongo Se me da regular Esta habilidad Tiene Un gal O curación media En sustento Vale Nos han matado De milagro Vale Plas Plas Ya va Plas No va mal De experiencia Lo que pasa que Que para encontrar Enemigos aquí Un poco difícil ¿No? No van mal De experiencia Pero tampoco Es que haya Si no vuelven A aparecer Aquí a la izquierda Yo no vuelvo A entrar y salir Pues no Yo no voy a entrar Y salir O sea está guay Pero No veo Que me dézca la pena Hacerse esto A ver Si aquí Han salido Algo No Aquí no había Nada Vale Nada Voy a entrar y salir Para matar a estos Yo lo siento En el alma Hombre Hombre Es que si Solo hay dos Dos textos De bichos Y encima No se puede Porque si Hay que salir Y entrar Para farmearlo Muy xd Pero bueno Vamos a regresar A la zona De la fogata Para terminar De subir El camino Hemos ido Un poco Si queréis Levear Está bien Pero Pero no hace Ah bueno Habíamos dicho Que teníamos Un atajo Estoy dando vueltas Vamos Me había desbloqueado El atajo Pero yo Como soy Especialito Digo ¿Para qué? ¿Quién quiere el atajo? El atajo Lo teníamos ahí A la derecha Pero ¿Para qué? Bueno Tenemos un cofrecingo Armadura básica ¿Ese se la puede equipar? Supongo Que la armadura básica Para ti Y para ti El chaleco Aventurero Vale A ver Estos toritos Vamos a probar Bueno Bueno No está mal No está Nada Nada mal Uf 50 Vale Vale Bueno Bien Vale Este ya cae Perfecto Ataque doble Vamos a probar Vale Y ya está muerto Muy bien No subo el de nivel Ni con este combate Curioso Vale A ver Vale Ya tenemos el armadura Como digo Vamos a tener que seguir avanzando Hasta que bajemos unas escaleras Vale Tenemos unos cultivos Perfecto Perfecto Vale Danos los cultivos Cruzamos el puente Para coger más cositas Vale 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 Y ahora el suelo Se cae Vale Tenemos que subir la pared Subimos la pared Perfecto Vale Hay otros enemigos Que son estos Vale Y el tercer trueno Es el que hay que bloquear Se nos lanzarán truenos Y el tercer trueno Es el que hay que bloquear Vale A ver Vamos a probar El Lunenang O sea Bueno Está mal Vamos por este Era vulnerable Trueno Que es el tercer rayo Este Uy No lo he esquivado O sea No lo he bloqueado Faltaba poco Vamos a por este Que tiene menos vida Vale Vulnerable Bastante bien Hostia Yo pensaba que siempre He atacado con rayo Pero veo que no Vale Vamos a hacer el combo Aunque ahora mismo Tengo la habilidad ¿No? Pero por una no puedo usarla Vamos a por este Me hace vulnerable Vale Subimos de nivel Level up Está bien Vale Subo de nivel Y ahora me voy a seguir Haciendo defensivo ¿No? Me dan 3 de defensa Que es bastante bueno Voy a seguir subiendo La defensa Me parece muy interesante Hacerse con defensa Y sin embargo Esto me voy a hacer Más puntos de vida Y todo lo que sea defensivo Viene bien en este juego Así que Empecemos con la defensa Tener un poquito de defensa Me puede venir muy bien Para resistir Y no sufrir demasiado Vale Ahora vamos Aquí a la izquierda Se nos desbloquea Directamente Automáticamente La cuerda Subimos la pared Vale Y antes de cruzar Esto si podemos cruzarlo Digo Por aquí Antes de cruzar el puente Voy a coger esto Vale Vale Ya tenemos que entrar En la cueva Que tiene Un lugar seguro Con una fogata Y cositas Vale Y donde vamos A poder guardar Vale Vale Eso se puede llevar 10 comidas Vale Básicamente Es que aquí podemos comprar O la buscas Algo en concreto Tenemos esto Que es lo mismo Pero comida Comida Que bueno Que tampoco es que tengamos Demasiada Pero no necesitamos Tampoco Ahora mismo Demasiado Vamos bien Bien además Podemos como mucho Descansar Para recuperar La vida Vale Lo hemos curado Llevamos el equipo O sea Llevamos esto ¿Verdad? Ah y llevamos Una reliquia Om Vale Perfecto Y Llevamos Bueno también Las cocinas La comida Solo podemos Crear 10 Solo podemos Llevar 10 comidas Y Lo importante Yo creo que son Las de PV Pero no tenemos Mucha La de la mermelada Es importante Yo creo A tener en cuenta Sobre escribimos En senderos Y continuamos Y vamos a salir De la cueva Vale Vamos a salir afuera Vamos a pelear A ver El Yo atacaría Al que menos Vida tenga Primero O sea Lo de 16 Pero también Podemos usar El Luna Lo que pasa Que no hay ninguno De Viral Alguno Pero bueno Vamos a probar Con esto A ver Si me lo he cargado Vamos a probar En la acera Bum Hala Reventados Perfecto Vale ¿Puedo entrar La cueva De aquí abajo? Si Vale Escalamos la pared Recorremos la habitación Y peleamos Vale Estos si son débiles a golpe Así que yo que se De tu inmo Tengo que ver El timing Tío No me quedo Con el timing Todavía Vale Algunos si los bloqueamos Pero de otros Me cuesta muchísimo Tío Vale Este ya mataré Una Creo que se ha quedado Vivo por uno Ah por tres Vale Vale Y abrimos el cofre Que tiene Unas perlas Brillantes Vámonos Afuera Vale Subimos Por la parte de la izquierda Y pues Vamos para la izquierda Vale Aquí mucha niebla Y Vale Aquí tenemos una Receta Sopa de pescado No se puede Leer o algo O directamente Te la da ¿No? Si Directamente Se supone que ahora Ya puedes cocinarla Y ya está Vale Vamos a luchar Contra El torito Vamos a ver El torito 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 Vale Como no tenía casi Sitio para andar Vale Ya que ya Está muerto El siguiente nivel Va a tardar Pero bueno Vale Vamos a seguir ascendiendo Hasta que Dejemos con otra pelea Porque no hay nada Por la izquierda No hay nada Vale Subimos Tenemos que acabar En otra pelea Que es esta Bueno Peleamos Y luego tiro La La esta Eh Arco Si Yo creo que Yo creo que arco Aquí Vale Vamos a ponerla Vamos a ponerla Reventado Oh si Le da la X Tío Nada No hay manera No hay manera De esquivar Toma Para ti Vale Supongo que tú Lo de la X Me va a costar La vida Coordinar Por la X Me va a costar La vida De Dios Vale Nos quitamos Nos quitamos a este De encima Fuera Vente vulnerable Otro vente vulnerable No está nada mal Vale A ver Vale Vamos a bajar Por la escalera De cuerda De por aquí Vale Esto es para crear Un atajo Vale Vale Continuamos por la izquierda De arriba Aquí se podría ir Hacia abajo Pero no hay nada Visible Que nos interese Así que Subimos Pillamos lechugi Vale Cruzamos La cuerda Y ahora matamos Al Torete Eh Me quería haber golpeado Bueno Vamos a hacerle Con el Bataram Dios Tío 23 Nada mal Esta vez lo he frenado De mirado Vale Ya cae Uno más Esto me la he comido Vale Derribamos la escala Es otro atajo Así que sin más Aquí a la izquierda Hay una cueva Que de momento No podemos hacer Gran cosa Podemos Mirarla y tal Pero como veis No se puede hacer nada Así que Sin más Vamos a seguir Subiendo la pared Vale Seguimos el camino Vale Y nos vamos a encontrar Con Jojojo Jojo Dos niños Del solsticio Han venido Para su rito De iniciación Pero percibo Una presencia Que no pertenece A este lugar Es valiente O necio Descubramoslo Coño Es un búho Ancestro de la niebla Bienvenidos Jóvenes aventureros A este estanque sagrado Placer Conocerte Ancestro de la niebla Me llamo Gal Caray Si que eres sociable El entusiasmo Es bienvenido A este lugar De meditación Pero sus ritos No están dirigidos A personas normales Niño de solsticio Dado un paso Al frente Parece que tenéis Un gran potencial ¿Habéis tejido Vuestra voluntad Enteras celestiales? Si, Ancestro Pues acercaros Y dejad que se imbuyan En la magia Del estanque sagrado La resonancia es enorme Portadlas con determinación Pues aumentará Vuestra magia innata En lo sucesivo Tendréis luz En los lugares Más oscuros Y protección Contra los ejércitos Del Flishmancer Yo no me siento distinta Ya Yo tampoco Podréis estar seguros De que vuestra capacidad Por usar magia Sin usar magia Sea arraigado ¿Qué significa eso? ¿Y cómo funciona? ¿Surge de la necesidad? En las numerosas batallas Que se aguarda La victoria Menudo exigirá Que uséis una magia Más ofensiva De la que proporcionan Los hechizos Por eso La armonía Con el mana vital Es fundamental ¿El mana vital? Uh Permite Permite a vuestros ataques Utilizar la magia Que se os concedió Al nacer Ajuca Por la resonancia Que creáis Pues ese poder Debería extenderse Incluso a vuestros compañeros De viaje ¿Cómo? ¿Estáis preparados? El mana vital Comenzará a manifestarse La próxima vez Que entréis en combate ¿Pasamos a la última prueba? Ancestro de la niebla Me gustaría ir con ellos Las pruebas del ancestro de la niebla Nunca las ha realizado nadie Que no fuera aspirante A guerrero del solsticio Pero yo quiero ir Por favor Ya está como él quiere ir Interesante Tienes mi permiso Muy bien Gracias Ancestro de la niebla Considera alguna prueba De tu actitud Para acompañar A los guerreros Del solsticio No te fallaré ¿Estamos listos? Pues a cerrar los ojos Aspirar hondo Y para Al fondo del agua ¿No? Vale Pues nos vemos En la siguiente Ustia Estamos Un poco altos Creo Estáis en las pruebas Del ancestro de la niebla Para superar este examen final Debéis traer Tres reliquias grandes Juntas Para ello Debéis completar Sus desafíos correspondientes Los monstruos Que intentarán Tenerlos Son inmunos A los ataques físicos Y está prohibido Usar hechizos ofensivos Y entonces ¿Cómo? Por eso Debéis usar magia Sin usar la magia El manavidal Puede potenciar Vuestra acción De combate Con una parte De vuestro ataque mágico Aceptad este poder Y vuestro entrenamiento Habrá concluido Venga Ya esto Tengo que probarlo Las pruebas Os aguardan Si deseáis regresar Si deseáis regresar Un rato Solo cerrad los ojos Y concentraos Junto al lugar Donde acabéis de aparecer Buena suerte Vale O sea Pruebas del ancestro De la niebla Que puede ser Un buen título Para el vídeo De hoy La verdad Estas pruebas Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto De hecho El trofeo Será la prueba Porque si no Sería muy buen Uy Claro que Sería un muy buen Sitio para dejarlo Si no tienen El trofeo Con este Supongo que Salir a la isla Del sueño Que no sé Si tendrá que ver Con esto O no Vale Dame un segundito Que lo Continuamos enseguida No quiero mirar Una cosa Vamos a ver No quiero tardar Mucho Tengo que mirar Una cosa Vamos a ver Vale Creo que es esta ¿No? La prueba Y tiene un jefe O sea que si Supongo que La prueba Debería ser Vale Vale ¿Cómo podemos Contar yo Ahora todo esto? Por ejemplo Aquí vamos a tener Una detalle tutorial Contra un enemigo Que son las golondrinas Del mar Que no reciben Daño de ataques Normales Y tenemos que aprender Cómo aumentar Los ataques Bien Vale Supongo que Hay que avanzar Para ver Qué podemos hacer Vale Este es el primer Bicho tutorial El harol ¿Veis? Hacemos cero Ese ataque No ha hecho nada Con un hechizo Bastaría Pero no podemos Usarlos aquí ¿Será ahí donde Entra el juego Si usar magia Si no usar magia? ¿Pero cómo? Anda Aparecieron unos orbes Pequeñitos ¿Cuánto ataque? ¿Será el mana vital? Es posible Siento una especie De atracción Hacia ellos Yo también Déjame intentar Una cosa Vale Podemos potenciar Con el R2 Absorberlos Ha funcionado ¿Qué sientes? Es como poder Así que si ataco Ahora debería Causarle daño Mágico Ha sido alucinante Ahora quiero intentarlo yo Se ha desbloqueado La potenciación Los ataques normales Regeneran mana vital Pulsando R2 Y usando la X Absorbes Y te potencias Se puede acumular Hasta 3 cargas De potenciación Y cada uno Asuma una porción De la estadística De ataque mágico De tu personaje A su siguiente acción Para darle más potencia En el caso De ataques normales El tipo de daño De mágica Y nada del personaje Si es que la tiene También se suma El tipo de daño De su arma Si el patrón del candado Al que te enfrentas Es complicado Tienes que potenciar Tu siguiente hechizo De curación O simplemente Quieres infligir más daño Acuérdate de potenciarlo Vale Esta es la hoguera De siempre Para guardar esas cosas Para guardar No Para curarnos Más que nada Para descansar Vamos a guardarnos Aquí En el reto de la niebla Vale Y ahora nos vamos a ir A la izquierda Vamos a empezar Con el de la izquierda Mismamente ¿Por qué no? Y hacemos el primer juicio El de la izquierda Vale Vamos a ver Tenemos un corzingo Con una armadura básica Que creo que es mejor Así que bueno Podemos darse La que tiene peor defensa Que eres tú Y el chaleco Aventurero Pues que se lo quede Este y ya está Vale Vale Vamos a derrotar A estas cosas A estas cosas Uff No lo había visto venir Fuera Muy bien Cogemos las cositas Y Presionamos el interruptor Y vamos a seguir avanzando Para pelear Vale Para mí Y para ti Me cuesta Me cuesta Controlar el de este ¿Sabes? Pero bueno Vale Vamos a escalar Abajo Vamos a tocar el botón Ahora otra vez Porque ahora cambiará Y como podemos subir Por la escalera Pues podemos Cambiar la situación Vale Vamos a ver A ver Que os esquivo Uy Lale Lale No me cogeis No me cogeis Venga Vamos a pelear Vale A ti mismo Fuera Tengo el timing El timing Lo tengo fatal Tengo el timing Horrible Tío Vale Se ha activado Un pedestal Pues ya tenemos La primera prueba hecha Vale Vamos al juicio del medio Ya que este está completado Este se desaparecerá Supongo Efectivamente Vamos al juicio del medio Vale Este va solo a pura pregunta Vale Pues lo que tenemos que hacer Es En la parte de las preguntas Vale Vamos a empezar por aquí Sabiduría Para conseguir este artefato Debo responder correctamente Tres preguntas A ver cuántas he aprendido De estas acciones Cual regenera PM Pues atacar Gracias No es que nos vayamos a matar En esta En esta prueba Pero bueno Vamos a ver Por la siguiente pregunta ¿Cómo se llama El centro educativo Al que habéis ido? ¿En serio? En la Academia Zenit Madre mía No son Bueno Yo que sé Vale Ahora tenemos que ir directamente Hacia arriba Para coger la receta Del cofre Antes de proseguir Porque si no Luego desaparece Revuelto de setas Y ahora hay que volver a subir Vale Vamos a la tercera pizarra Lo que pasa es que tenemos que dar una vuelta Del copón Pero no pasa ni media Tirititi 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 Vale Tenemos el cofre Muy A ver Se puede perder Pero es muy difícil saltártelo Porque lo estás viendo Vale Y la última pizarra es Un deber fundamental De un guerrero de solsticio Es eliminar a los moradores Durante que fenómeno natural Que se vuelve vulnerables En un eclipse Vale Interactuamos con el cristal Y ya estaríamos En el medio Noventa Vale Pues nos queda La La última Prueba Vamos para allá Vale A ver De momento Esto es solo Hacia la derecha Luego tendremos que ir Para el norte Aquí Para conseguir Una perla brillante Vale Luego hacia abajo Y hacia la derecha Vamos para arriba Vale Aquí si vamos a la izquierda La caída nos llevaría al cofre Vale Tenemos que pelear Con más enemigos Pelea A ver Quiero atacar Este No controlo el fuego Vale Este sí Este mismo Vale Esta vez le había dado Hasta un poquito Antes Para Para que no me diese Pero bueno Vale A ver Vamos a ir por abajo Presionamos el interruptor Vale Y se ha desbloqueado Y se ha desbloqueado todo ¿No? Vale Vamos hacia la derecha Ahora Hacia arriba Y ahora Usar los puentes Que habían aparecido Aparte de recogerlo todo Claro Obviamente Vale Pues no ha sido muy largo La verdad Vale Estamos a punto Luchar con el segundo jefe Del juego Por lo cual Sería un muy buen sitio Para dejarlo Después de Después de eso Te lo tienen puesto Para que tampoco Vayas a Levear mucho Más allá de Del nivel 3 Más allá del nivel 3 No creo que puedas Estar De todas formas Vale Guardamos Vamos a ir a pelear Con el jefe Es tu última oportunidad De prepararte ¿Ya? Sí Así el juego Te avisa Por si las mocas Por si vas ahí En plan A saco Y se te olvida Lo que es la vida Los jóvenes aventureros Han terminado su preparación Veo que comprendéis El poder del mal Habital Pero sois capaces De dominarlo Vamos a verlo Ahora tampoco Se pueden usar hechizos Pedazo de bicho Enfrentaos a mi Niños del solsticio Vale A ver Vale A ver Esto Vale Hay que intentar Atacar siempre La espada Si es que aparece Una espada Vale Vamos a probar A ver Cosas A ver Por ejemplo Golpea A los enemigos Con un arco Vale O sea Queremos golpear Esta El ancestro De la niebla Y la espada Del ancestro De la niebla Queremos golpear La espada Hemos dicho ¿No? Vale Vale Pues vamos a ver Como lo hacemos Con una doble Bien Bien Vamos a por la espada Vale 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 La espada ya ha caído Ahora me queda El polero Vamos a hacer el golpe Resusticio Tenta vulnerable Vale Vale Vamos a intentar Hacer el Lunarang Si Lunarang Yo creo que está Bien A ver si me sale Porque está muy cerca Ah Que mal Bueno 40 7 8 9 10 Estaría por esperar Vale Hemos cortado Vamos a curarla Vale Vale Le metemos 20 Vale Ha recuperado La espada Volvemos a centrarnos En la espada Vale Vale Vamos allá Buah 26 Vale La espada ya está Más debilitada Todavía tenemos Vida más o menos De sobra Como para no Tener que darle La curación Pero le puedo hacer Una luz curativa Más pequeña Y curarla un poquito Claro Al jefe todavía No le vemos la vida Ay no estoy Ni bloqueando No sé Estoy en plan Paso de bloquear No me estoy Ni bloqueando Los ataques Estoy en plan A lo loco ¿Sabes? A lo yolo Vale Vale La espada del colega Se encuentra mejor Vale Ahora sí He bloqueado Digo Joder Porque Por un momento Se me había olvidado Que podía bloquear ¿Sabes? Vale 26 Vale Si bloqueamos Mucho mejor La verdad Vale La espada afuera Vale Podríamos hacer un combo Aunque yo voy a curar Tengo el combo al máximo Lo que quiero usar Pero Lo usaremos ahora Otra boca Vale Vamos a usar el sustento Para curar La colguilla Ahí estamos Y vamos a usar ahora El combo Para pegarle fuerte Vale Se ha vuelto A curar La espada del ancestro Tiene un poco de todo Vale Justo Cao Ha caído Perfecto Vale Pues ni tan mal Ni tan mal Tú Es formidable Sin duda Se aguarda un futuro brillante Valeri Zale Os nombro Guerreros del solsticio Lo sabía Sois los mejores Sí señor Lo hemos conseguido He consultado He consultado con la noche De los tiempos Durante vuestras pruebas Cuando estéis listos Para partir Venid a verme Al estanque cerrado Y os contaré Vuestras respectivas profecías Luego os enviaré En una misión No os entretengáis mucho Vale a ver Vamos a ver Si hacemos algo más Un segundito Que estoy pensando Porque quiero hacer más cosas Pero no sé si Vamos a ver Vamos a ver A ver si puedo poner esto así Para que vaya algo mejor Un segundo Vale a ver Si al menos puedo Así que esto no me deja A ver Quiero hacer una cosilla Gente Esperad un momentito Si lo consigo Voy ya voy No he tardado demasiado Vamos a ver Si me dejan Hacer lo que quiero hacer En el momento Si no estáis usando Las piedras estas Podéis curaros Y esas cosas Ya estoy Ya mismo estoy Podéis curaros En la En el de este A ver Que me han mandado Habilidades No equipamos Vale 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 Después Vamos a regresar Puedo guardar Por si acaso Vale Vale Vamos a regresar Volver a caminar A la montaña Si Vale a ver Buenos días Buenos días Ha llegado el momento De emprender Vuestro viaje Buenos días Estamos en plena noche Ah si Supongo que tus amigos Deberían corregir eso Corregir el que Traednos el amanecer Podemos hacer eso Lo único que tenéis que hacer Es colocaros Sobre una runa celestial Y luego que Algo dentro de vosotros Ya lo sabe Por aquí Ahora Concentraos Y traednos El amanecer Usad R2 Y L2 Mientras estáis Sobre la runa Para cambiar La hora del día ¿Cómo lo habéis hecho? Es lo más alucinante Que he visto nunca Esa parte siempre Es la más fácil Si te lanzas sin pensar Bien En vuestros viajes A veces encontráis Mecanismo y sellos Saccionados por runas mágicas Que reaccionan A depender la hora Los colocaron Guerreros de solsticio Que estuvieron ahí Antes que vosotros Algunos artefactos De ocultamiento Están para ayudar A los futuros miembros De la orden Con vosotros Mientras que otros Serían males Demasiados poderosos Para enfrentarlos Buscad los artefactos Y desafíos Es cosa vuestra Ya podéis emprender el viaje Reúneis conmigo Al otro lado De esta cima ¿Cómo cruzamos? Usando vuestros poderes ¿Cómo no? Nos encontraremos Al otro lado Y como regalo de despedida Os contaré lo que leí En la noche de los tiempos Os ha del cristal Para cargar la runa Más pequeños Con el suelo De arriba A ver que pasa Vale Vale Podemos en la derecha De todas formas Recoger Trigo y patata Y guardar Por si lo hiciéramos Vale Y ahora regresamos Vale Tenemos que mover el reflejo A los iconos En el suelo Para que aparezcan El puente Vale Llevándonos ahí A la luz Vale 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 Pues ya estaríamos Y ahora este igual Vale Y vamos al oeste Y nos vamos Al babundi Vale Y aquí llegamos Al aterrizaje En Isla Bruma Eterna Que vamos a terminar Con un logro Y lo vamos a dejar aquí En cuanto lleguemos ¿Estáis listos Para que os envíe Una misión? Pues nos despediremos Pero antes Vuestras profecías Os las diré Telepáticamente Pues son vuestras Y de nadie más Sale un paso al frente Para alcanzar Todo tu potencia Al primero debes Mirar a la noche En tu interior Gracias Ancesto de la niebla Valeri Acércate tú Al día Cuando llegue el momento Tú serás quien Creará camino Sobre el agua Entendido Y Gal ¿También hay una para mí? Genial En esta aventura Debes ser consciente De tus limitaciones Entendido Ancesto de la niebla Gal Eso no es Esto no es una conversación Perdón Continúa La niebla Encierta La niebla es incierta En tu caso Pero te parece Que tu corazón Es lo bastante cálido Para apaciguar A un alma Largo tiempo Atormentada Haré todo lo que pueda Ya habéis aprendido Todo lo que podía enseñaros Te envío a la isla del sueño Donde tu destino Es conocer a una tripulación En busca de aventuras Haz amigos Y te ayudarán A llegar a la isla espectral A tiempo para el siguiente eclipse Ala Para activar este gigante Indicadle el nombre Indicadle el nombre Ex-Tol Y os enviará la isla del sueño Para volver aquí Basta con ir hasta Ex-Tol Y decirle el nombre de este que es Ex-Tol Mola Vale No le ha dicho el nombre De Vaya por Dios Bueno Supongo que pasará un tiempo Hasta que volvamos a vernos No le ha dicho No le ha dado tiempo A decir El nombre Del otro lado Ay Dios ¿Por qué no se callará? Bueno Ya tenemos el logro En la isla durmiente Que vamos Y así fue como Valeria y Zali Emprendieron Su viaje Con su mejor amigo El cocinero guerrero Acompañándolos En su intento Por llegar a la isla espectral A tiempo para el eclipse Pronto se toparían Con dos magos Muy poderosos Uno víctima de la ira Y el otro despojado De vida Pero eso Será Otro día Nosotros hoy Por hoy Hemos terminado En cuanto podamos guardar Lo dejaremos Bastante Bastante Guapo La verdad Recogió ¿Qué pasa por los cielos? Ha sido increíble El ancestro de la niebla No lo gromeaba A menudo viaje ¿Quién hubiera imaginado Que el mundo era tan grande? ¿Y ahora qué? Buscar un barco Digo yo Bajamos al nivel del mar De todos modos Desde aquí Solo podemos ir En una dirección Vale A ver Pues Hasta que podemos Guardar No podemos ir A muchos más sitios Espérate si antes Puedo hacer algo En el suroeste Hay una cueva Vale El anillo De mago Del solsticio Vale Y este mago Vale Pues Este es Parazale Que es el Del solsticio Me preocupa Recupera En cuanto a cronometa Algún bloqueo Vale Anillo de solsticio Ah bueno Se lo podemos dar Yo creo que Solo para este Pero Ah no Solo para el guerrero De solsticio Vale Pues Va a ti mismo Porque también se lo podría Dar a la otra Pero bueno Está bien Vale Vamos a volver Hacia los Guerranitos Quiero poder guardar Pero Hasta que no podamos guardar Pues XD Ahí teníamos El trigo Aquí Hemos cogido El trigo Vamos a Coger Ese cofre Con 90 de oro Ya somos ricos Y tenemos Más trigo En la parte Baja Un poquito baja Vale Aquí podemos Coger la escalera O saltar Vamos a A darle Aquí mismo Vale A ver Habilidades Lunarang Ah Voy a darle más Pero bueno Vale Vamos a hacer Una esfera solar Si Boom Perfecto Cogemos la luchuilla Vale A ver Tenemos que subir El acantilado Cruzar la cuerda Las cuerdas Vale A ver Cogemos la comida Y Una concha Arcoiris Vale Vamos a Por la derecha Presionar Presionar El interruptor Vale Y Y esto ya está Puesto así ¿No? Que podemos Sí Vamos a lanzar Sin más Vale Vamos a coger Las patatas Y a salir Mientras alguien Nos observa Una ninja Una ninja Que se teleporta Curioso Vale Aquí no podemos Guardar tampoco ¿No? No O sea No podemos Hacer guardados Hasta que no Llegamos al libro Y a ver si Llegamos rápidamente A algún lado Porque de momento Estamos un poquito Los páramos Supongo que tenemos Que ir Podemos guardar Aquí ¿No? Sí Porque ya Hacía falta Vale Pues el próximo Ya sigamos Con los páramos Vale Somos nivel 3 Estamos Estamos de fucking Estamos como dios Estamos de luxury Estamos genuin Estamos genial Y estamos como dios Tenemos los dos Pribas trofeitos Y el próximo Será romper 50 Candados en combate Que seguramente Nos lo darán Además de Derrotar a la aparición Cromatida Pero bueno Parece ser que eso Tardará un poquito Y los candados Igual llegarían antes Hemos guardado Así que Lo dejamos hasta aquí Y nos vemos En un próximo video Directo Lo que se lo paséis Muy bien Continuamos con todo Tenemos por lante Nos ponemos Hasta momentito Chao Ahí va Hasta Chao Adiós Con tu fea Pero tenéis A la vista De caña Siempre disfruta Con lo muy importante En un segundo Continuamos Con todo Que tenemos Que no es poco Seguiremos Andro de caña A más Silverstar Chao